Acá está buscando la pelota, otra vez Fénix, intenta ganar la Sudamérica, ahí va, Lewis toca por izquierda, corre por aquel lado, uy, se llevó un golpaso bárbaro, porque no lo termina viendo, se llevó un golpaso bárbaro el jugador de Sudamérica, porque el hombre de Fénix, que intentaba rechazar, que era Pereira, no ve que por detrás de él venía Cayetano, en el afán de sacar la pelota, le termina dando de lleno a Cayetano. Acá vuelve a recuperar el balón, el conjunto visitante, juega más la pelota, Argachá, buscaba Ángel Rodríguez, por el medio se manda el faro, viene el centro, está el primero, va Pereira, ¡está gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Lo hizo Nacho Pereira, a los 19 minutos del primer tiempo, el pase de Ardo por izquierda, y el remate cruzado del número 9, para poner en ventaja al equipo de Nacho Payas, gana Fénix, Fénix 1, primer gol para Pereira, Sudamérica 0. Bueno, ya estaba inquietando el Zapo Pereira por izquierda, en el mano a mano, con triunfo, con su velocidad, ahora aparece dominando la escena, con una certera definición, el pase de Alfaro, milimétrico, quirúrgico, para la excelente definición del Zapo Pereira, se pone en ventaja el conjunto de la violeta, con una gran definición de uno de sus puntas. ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Va Guilla Rodríguez, sube Echevarne, trepa Cayetano, a Camarda, atención, va a venir la orden de Dunayek, 29 minutos y medio del primer tiempo, ganando Fénix 1 a 0, desde los 19, con gol de Nacho Pereira. El centro que va busca Guilla Rodríguez, ¡Casano, rebate! ¡Gol! 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 ¡Amarga, me subió! ¡Echevarne, gol! ¡Gol de Sudamérica! La pelota la encontró Echevarne, en el área rival, el centro de la izquierda de Mauche, nadie la sacó, Echevarne se filtró, y dando piques cortos, el balón se le mete a Casanova en el arco, encuentra rápido el empate Sudamérica, Echevarne lo hizo, ¡está en 1 a 1! Bueno, increíble toda la descoordinación defensiva de Fénix, viene de un córner la pelota, Echevarne gana primero, casi a la altura del punto del penal, se duerme Esquetino para reforzar la fortaleza defensiva, y le da justamente a Echevarne para impulsarla con pierna derecha, ante la tibia salida de Casanova lo empata Luzón. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 890!